Cuando sienta el boom de mi corazón, no llames en la noche de pasión. Hola a todos, bienvenidos a C5N Música. Soy Sofi Carmona y hoy, wow, hoy hay mucha música para compartir. Bienvenidos a todos y a todas. Acuérdense que en arroba C5N Música, ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. Compartimos mucho contenido. Hay fotos de artistas, hay grandes videos, hay pedazos de nuestras mejores entrevistas y por qué no también, premios y muchas sorpresas. Así que arroba C5N Música, ahí los esperamos en Instagram y ahora también en Twitter. Bienvenidos a todos y todas entonces. Esto arranca bien picante y bien bailable porque es verano y así lo vivimos en C5N Música. Es Lali junto a C&CO haciendo como así. Hoy nos vamos a poner un poquito picantes porque quiero preguntarles algo. Para ustedes, ¿qué es tabú? ¿Hay algo tabú en su vida? Algo de lo que no quieran hablar, algo que no le quieran contar a nadie, algo que les parezca que no da a exteriorizarlo. Hay muchos tabúes dentro de nuestra sociedad y hay canciones que tratan de reflejar eso. Como es el caso de esta gran canción que vamos a escuchar a continuación. En C5N Música, en nuestro Instagram, los espero con la respuesta. ¿Qué es tabú para ustedes? Mientras tanto, los dejo escuchando este tema y que naso. Es Ava Max junto a Pablo Alborán haciendo precisamente... ¡Tau! Todos los veranos pasa lo mismo y en C5N Música no queremos quedarnos afuera. ¿Cuál es para ustedes la canción del verano? Eso es de lo que todo el mundo está hablando todo el tiempo en el verano. O lo que todo el mundo está escuchando en el verano es esa canción que suena y suena y suena. A mi entender, el hit del verano, la canción del verano, es la que vamos a escuchar a continuación. Pero me gustaría también saber a ustedes, ¿qué canción les parece que es el hit del verano? Quiero presentarles entonces a estos dos jóvenes talentosísimos, geniales, increíbles y muy distintos a todo. Son Catriel y Paco Amoroso. Esto es Cono Lleno. Si algo tiene el verano es que es un momento muy bailable de la vida, ¿no es así? Bueno, acá así nos parece. Y por eso a continuación nos vamos a trasladar a un video que tiene a una cama gigante y a grandes protagonistas atravesándola. ¿Qué decís, Sophie? Sé lo que digo. Miren el video, escuchen la canción y quédense bailando con este tema y qué naso. La música y los buenos videos no se detienen en C5N Música. Por eso a continuación nos vamos a trasladar a Tokio, Japón. Sí, así de lejos. Porque vamos a ver este videazo de John Mendes haciendo Lost in Japan. Bueno, muy bien, llegamos al final de C5N Música. ¿Qué les pareció? ¿Bailaron hoy? A mí me parece que sí. Acuérdense que en nuestras redes nos pueden encontrar como arroba C5N Música. Soy Sophie Carmona y fue un placer compartir estas canciones. Nos volveremos a encontrar. Chau, chau. Cuando sienta el boom de mi corazón, no llames en la noche de pasada.